1. 3 elevado a la 2 por 3 elevado a la 5. Igual, la base se hicieron la misma y los exponentes se suman. Como resultado viene a ser 3 elevado a la 7. Y voy a mostrar 7 veces 3 como resultado da 2.187. Segunda propiedad, división de potencia de igual base. Para dividir potencia de igual base, se eleva la base al producto de los exponentes. Segundo ejemplo, 4 elevado a la 10 sobre 4 elevado a la 8. Igual, la base se hicieron la misma y los exponentes se suman. El resultado da 4 elevado a la 2. Igual, y voy a mostrar 2 veces 4 como resultado da 16. Tercera propiedad, potencia de potencia. Para elevar potencia de potencia, se eleva la base al producto de los exponentes. Tercer ejemplo, 2 elevado a la 2 y 2 elevado a la 3. Igual, la base sigo siendo la misma y los exponentes se multiplican. Como resultado da 2 elevado a la 6. Y voy a multiplicar 6 veces 2 como resultado da 64. Cuarta propiedad, exponente negativo. Toda base distinta a 0 elevado a un exponente negativo es al inverso multiplicativo de la base. Ejemplo, 5 elevado a la 3. 5 elevado a la exponente negativo es 3. Igual, y voy a hacer al inverso, viene a ser 1 sobre 5 elevado a la 3. Y voy a convertir, viene a ser 1 quinto y 2 elevado a la 3. Como resultado da 1 sobre 125. En ese momento voy a dar a conocer que todo número elevado a 0 siempre va a dar a la unidad. En ese momento doy paso a la siguiente integrante. No, no, no. Ahora voy a resolver los mismos ejercicios mediante la tecnología o el programa que se llama algebreito. Primera propiedad, multiplicación de potencia de igual base. Que es 3 elevado a la 2 por 3 elevado a la 5. Que me da a 9. Porque 2 veces por cada 3 me da 9 y 5 veces por cada 3 me da 243. Y se multiplican 9 por 243. El resultado me da 2.187. Como ven que valió el mismo resultado la que desarrolló la luna rosa manualmente. Segunda propiedad. División de potencia de igual base. 4 elevado a la 8 a la 10 sobre 4 elevado a la 8. Que es 2 elevado a la 2 todo elevado a la 10 sobre 2 elevado a la 2 todo elevado a la 8. La base sigue siendo la misma y los exponentes se multiplican. 2 elevado a la 2 por 10 sobre 2 elevado a la 2 por 8. Me da 2 elevado a la 20 sobre 2 elevado a la 16. La base sigue siendo la misma y los exponentes se restan. 2 elevado a la 20 menos 16. Que me da 2 elevado a la 4. Y se multiplican 4 veces por el resultado me da 16. La base sigue siendo la misma y los exponentes se multiplican. 2 elevado a la 2 por 3 que me da 2 elevado a la 6. Y se multiplican 6 veces por 2 el resultado me da 64. Como ven que la luna ya está resolviendo los procedimientos. 5 elevado a la menos 3 que me da el inverso multiplicativo que es 1 sobre 5 elevado a la 3. Y se multiplican 3 veces 5 que me da 1 sobre 125. Asimismo quiero dar a recordar que todo número elevado a la unidad siempre me dará el mismo número. Gracias por su atención prestada. Ahora doy pase al alumno Amadeo. Agradecemos infinitamente a los presenses por haberle prestado su atención. Y si algún error hemos cometido sepan entendernos. El presente logra ha sido alcanzado gracias a nuestras explicaciones y utilizaciones constantes de la tecnología. Del docente a cargo y nosotros como estudiantes. Como hemos visto el programa Algebraic nos sirve de mucho para desarrollar problemas como estos. Muchísimas gracias. ¡Vamos! 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 Gracias.